Así amaneció este miércoles la costa yucateca. Se trata del frente frío número 10, cuyos efectos comenzaron a sentirse en la madrugada de este miércoles, con vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, y rachas de hasta 70 kilómetros por hora, así como oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura. Desde tempranas horas, pescadores comenzaron a resguardar sus embarcaciones hasta el fuerte oleaje que se registraba, mientras que decenas de curiosos arribaron al malecón de Puerto Progreso, para ser los primeros en presenciar los efectos del frente frío. Por su parte, Capitanía y Puerto mantuvo cerrados los puertos desde la tarde del pasado martes, como medida de seguridad para los pescadores de la costa yucateca. Cabe mencionar que el frente frío número 10 se localiza en el occidente de la península de Yucatán, y se espera que se desplace a lo largo del día, dejando temperaturas de 24 a 28 grados Celsius. Con información al momento, reportando para Equilipse Noticias, Wilbert Chan.